Un saludo cordial para todos y muy especialmente a los participantes de la educación permanente de personas jóvenes y adultas. ¿Cómo están? Yo soy la profesora Mirta. Sean todos bienvenidos nuevamente a este programa Tu Escuela en Casa Niinbucú, espacio de la Dirección Departamental de Educación de Niinbucú para poder afianzar los aprendizajes de la plataforma del Ministerio de Educación y Ciencias en estos momentos de educación a distancia. Entonces el día de hoy estaremos compartiendo con los participantes exclusivamente de la educación media de personas jóvenes y adultas. Me acompañan los profesores Raúl Sosa y Fátima Paredes. Ellos estarán trabajando en el área de Ciencias Sociales y Lengua Extranjera Inglés. Y yo les estaré presentando un contenido del área de Lengua y Literatura Castellana. Entonces para comenzar con los participantes del cuarto nivel vamos a estar atentos que vamos a presentar un tema que se llama elementos estéticos y socioculturales en una obra literaria. Primeramente vamos a ver el concepto en que consiste la estética literaria. La estética literaria estudia los procesos de creación y producción de las obras literarias. Asimismo es la belleza literaria que genera placer estético, que conmociona los sentidos y la mente del lector ante el análisis de una obra. La belleza literaria se relaciona con lo subjetivo, es decir, para determinar si es bella o no una obra literaria. Interviene la subjetividad de cada uno y también los factores que determinan la valoración estética. Además de la subjetividad son los aspectos económico, social, político, filosófico, religioso, educativo. Entonces, como vemos, hay una serie de factores que intervienen en la estética literaria. Tales factores requieren de formación y experiencia. Entonces se requiere un hábito en la lectura para poder determinar una valoración. El goce estético es un elemento de la estética literaria entendida como aquella que conmociona los sentidos y la mente del receptor ante una determinada obra. Entonces, en resumen, la estética literaria se puede determinar al momento de la lectura o análisis de una obra y a partir de ella dependiendo del gusto, del estilo, de la sensibilidad y de una serie de otros factores que ya estuvimos viendo, se puede lograr la valoración de la misma. Muy bien, veamos un ejemplo. Leo el texto y luego realizo las actividades. El texto se llama Morir de amor de la escritora paraguaya Milia Galloso. Dice, me he comido la almohada de tanto llorar. La he apretujado, estrujado, mojado, mordido, besado. En este rectángulo blanco dejé mi desesperación, mi dolor, mi desamparo. Dejé en mi almohada tu recuerdo, que no me abandonó en toda la noche. Dejé en la almohada tu indiferencia. Toda la noche me reclamaron mi cara larga, mi mal humor, mi desgano. En casa ignoran que la mitad de mi cuerpo está casi muerto, que ya no late mi corazón y que apenas respiro. La madrugada me encontró despierta, con los ojos hinchados y enrojecidos. Las manos frías de tanto apretar ese trozo de espuma que es mi confidente, el testigo de mi sufrimiento. Y ya son las seis. El despertador vuelve a sonar porque lo he apagado mal. Ahora recién tengo sueño y siento los ojos hinchados. Hace frío y no tengo ganas de levantarme, lavarme la cara y mucho menos ir al colegio. ¿Cómo haré para estar en clase a las siete? Ella habla y yo ni siquiera entiendo lo que dice. Todos me miran. Pienso que sospechan que algo me sucede, que he llorado, que estoy devastada. No lo quiero contar, ni siquiera a Rumilda que es mi mejor amiga. No quiero hablar, no quiero que nadie me pregunte nada, ni que traten de consolarme. Me voy a consolar sola. No hace falta que me tengan lástima, ni que traten de decirme que él va a volver. No me importa ya nada. Un uno. Póngalo profesora. No me importa. No sé nada de historia. No estudié y no voy a estudiar. No se deje engañar por mi silencio. No es que me callo por respeto. Me callo porque me da la gana. Pero por dentro la estoy insultando y me revelo. No estudié y qué. ¿Y a usted qué le importa? Todos me rodean en el recreo. Me preguntan qué me pasa. ¿Por qué he llorado tanto? Y yo pongo cara de espectro. Porque ni siquiera quiero hablar. Me alejo. Salgo casi corriendo cuando suena el timbre de la salida. No me permito que rumi ni nadie me acompañe. Camino cuadras y cuadras como un autómata. Cruzo las calles sin mirar. Escucho los bocinazos, los insultos. Camino bajo la llovizna de septiembre y pienso que es mejor que llueva. Así nadie ve que estoy llorando. ¿Por qué nadie entiende que a los trece se puede también morir de amor? Muy bien. Y así termina entonces esta historia que contiene un bello contenido. Actividades. En el número uno nos dice contexto. ¿Por qué lloraba la joven? La joven entonces lloraba por un amor no correspondido. La letra B dice ¿Cuántos años tenía la joven que sufría esta decepción? La joven tenía trece años de edad cuando sufría esta decepción amorosa? En el número dos siempre con respecto al contenido del texto nos dice extrae la letra A. Un sustantivo concreto que puede ser almohada. Un sustantivo abstracto que puede ser amor. Una personificación que puede ser ese trozo de espuma que es mi confidente. Entonces podemos ir completando pendientes. En la letra D dice comparación. Camino cuadras y cuadras como un autómata. Ahí entonces vemos que tiene el nexo comparativo como. Una repetición. No me callo por respeto. Me callo porque me da la gana. Entonces las expresiones que se repiten es me callo. Muy bien. Entonces pasamos al ejercicio número tres y dice escribo ¿Qué sentí al leer el texto morir de amor? Y acá podemos aplicar un poco la estética literaria de la obra. Muy bien. La obra analizada me inspira sentimientos de amor, nostalgia, tristeza, angustia, compasión y sobre todo ternura. Y acá entonces podemos complementar un poco de la explicación de la estética literaria ya que las palabras y los recursos literarios que utiliza la autora en este caso Milia Galloso produce un efecto agradable en el lector logrando el propósito deseado que es el placer estético o sea el gusto por la lectura. Muy bien. Entonces con los participantes del cuarto nivel de la educación media estuvimos compartiendo y recordando la estética literaria, los elementos que intervienen en el análisis de obras. Muy bien. Muchas gracias. Y a no olvidar las medidas higiénicas para prevenir el coronavirus, el modo seguro de vivir, donde quiera que estés, ya sea en el trabajo o en la casa, podés ayudar a prevenir el COVID-19. Recordá lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante para manos a base de alcohol. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Good morning. How are you? Hoy tenemos nuevamente nuestra clase de inglés y nuestro contenido será para el tercer nivel de educación permanente de personas jóvenes y adultas. Nuestro tema será Numbers, que significa números. Y vamos a leer y quiero que repitan después de mí. Empezamos con el cero. Cero se puede decir de dos formas. Zero, all. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Desde el trece al diecinueve terminan con ten. Bien, el número veinte se puede decir twenty o twenty. Está bien indistintamente. Si queremos continuar leyendo veintiuno, veintidós, voy a volver a utilizar desde el uno al nueve. Sería twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine. Treinta se dice thirty. Y lo mismo, si quiero volver a leer treinta y uno, treinta y uno, treinta y dos, utilizo mi thirty, one, thirty-two, thirty-three. Cuarenta se lee forty. Cincuenta, fifty. Sesenta, sixty. Setenta, seventy. Ochenta, eighty, noventa, ninety. Y tenemos algunos ejemplos. El número treinta y ocho. Yo leo treinta se dice thirty. Ocho se dice eight. Thirty-eight. Cuarenta y siete. Cuarenta se dice forty. Siete, seven. Forty-seven. Lo mismo, cincuenta y cinco. Leo primeramente cincuenta, se dice fifty. Cinco, five. Fifty-five. Sesenta y uno. Sesenta se dice sixty. Uno, one. Sixty, one. Setenta y ocho. Setenta se dice seventy. Ocho, eight. Seventy, eight. Ochenta y tres. Pues ochenta se dice eighty. Tres, three. Eighty-three. Noventa y dos. Noventa se dice ninety. Dos, two. Ninety-two. Seguimos contando. El número cien yo puedo decir de dos formas. A hundred o one-hundred. Si quiero decir doscientos. Primero voy a empezar a leer con mi primer número. Dos se dice two. Cien-hundred. Entonces, two-hundred. Luego tengo trescientos cuarenta y cinco. Siempre empiezo a leer por mi primer número. El tres se dice three. Cien-hundred. Hasta acá tengo trescientos. Cien-hundred. Trescientos cuarenta y cinco. Quiero leer. Cuarenta se dice forty. Cinco se dice five. Entonces, three-hundred en forty-five. Ahora, setecientos cincuenta y dos. Siempre empiezo a leer por mi primer número. Siete se dice seven. Cien-hundred. Hasta acá tengo setecientos. Seven-hundred en cincuenta y dos voy a leer. Fifty-two. Seven-hundred en fifty-two. Continuamos. Con mil se dice de dos formas. A thousand o one-thousand. Cinco mil quiero leer. Primero empiezo con el cinco. Cinco se dice five. Mil se dice thousand. Entonces, five-thousand. Ahora quiero leer. Nueve mil seiscientos setenta. Siempre empiezo por mi primer número. El número nueve se dice nine. Mil-thousand. Hasta acá tengo nueve mil. Nine-thousand. Ahora, continuo. Seiscientos. Seis se dice six. Cien-hundred. Hasta acá tengo nueve mil. Seiscientos. Después, setenta. Setenta, ¿cómo se dice? Seventy. Entonces, queda nine-thousand-six-hundred en seventy. Ahora voy a leer. Diez mil. Diez se dice ten. Mil-thousand. Ten-thousand. Ahora quiero leer treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta. Siempre empiezo a leer por los primeros números. Treinta y seis se dice thirty-six. Mil se dice thousand. Cuatrocientos cincuenta. Cuatro se dice four. Cien se dice hundred. Y cincuenta se dice fifty. Entonces, queda thirty-six thousand four hundred and fifty. Ahora, quiero leer un millón. Puedo decir a million o one million. Y así, por ejemplo, quiero leer siete millones. Digo seven millions. Vamos a practicar mi primer número, cincuenta y siete. ¿Cómo digo cincuenta y siete? Siempre empiezo por mi primer número. Cincuenta y siete. Cinco, ¿cómo se dice? Five. Entonces, five. Fifty-seven. Ochenta y uno. Digo, ochenta, ¿cómo se dice? Eighty. Uno, one. Eighty-one. Trescientos nueve. Tres, ¿cómo se dice? Three. Cien, hundred. Three hundred y nueve. Nine. Ahora, quiero leer cinco mil doscientos ochenta y nueve. Siempre empiezo por mi primer número. Cinco, ¿cómo se dice? Five. Mil se dice? Thousand. Entonces, five thousand doscientos ochenta y nueve. Dos se dice? Two. Hundred ochenta y nueve. Eighty-nine. Five thousand two hundred and eighty-nine. Treinta y cuatro mil doscientos ochenta y nueve. Voy a empezar leyendo treinta y cuatro. Digo, thirty-four mil doscientos ochenta y nueve. Thirty-four thousand eight hundred and seventy-nine. Ahora, mi último número. Quiero leer doscientos mil ciento noventa. Doscientos empiezo. Two hundred thousand one hundred and ninety. Two hundred thousand one hundred and ninety. Bien, hasta aquí llegamos con nuestra clase de inglés y no nos olvidemos de seguir el protocolo sanitario, que es lavarse las manos con regularidad, toser en el pie del codo, desinfectar los lugares habitados y ante cualquier síntoma consultar con un médico de confianza. Muchas gracias y nos volveremos a encontrar en la próxima clase. Muy buenos días para todos en este nuevo espacio que nos brinda la Dirección Departamental de Ñembucú. Hoy vamos a estar compartiendo con los alumnos del tercer nivel de la modalidad de educación permanente para jóvenes y adultos. Dentro de la disciplina de Historia y Geografía, hoy vamos a estar hablando de los factores geográficos de nuestro país. Vamos a estar encarando las características físicas que posee el Paraguay. Para hablar de nuestro país, primeramente tenemos que definir el nombre Paraguay. Hay varias versiones que hablan justamente que Paraguay significa río que se origina en un mar. Félix de Azara, en uno de sus denunciados, dice que Paraguay significa agua de los payaguaes, como así también en otra versión que su nombre deriva del gran cacique llamado Paraguayo. Por otro lado, Natalicio González dice que es río de los moradores del mar. Y por último tenemos la versión de Fray Antonio Ruiz de Montoya, que dice que Paraguay significa río coronado. Dentro de las características que presenta nuestro país, tenemos que considerar que el Paraguay posee una superficie total de 406.752 kilómetros cuadrados. Está rodeado por los países limítrofes, que son Brasil, Bolivia y Argentina. Con estos países, el Paraguay posee fronteras naturales y artificiales. Esas fronteras naturales son el río Paraguay, el río Pilcomayo, el río Apa, el río Paraná, la cordillera de la Mambay y la cordillera del Maracayo. Con Bolivia posee fronteras artificiales o convencionales que están mojonados por hitos, que se extienden desde Argentina hasta llegar a la confluencia del río Negro, que limita con el Brasil. Para hablar justamente de nuestro país, primeramente tenemos que considerar que el Paraguay, dentro de su estructura, está dividida en dos regiones bien definidas, que son la región oriental y la región occidental o chaco. Estas regiones poseen características bien diferenciadas unas de otras. Si bien es cierto, una parte del Chaco, conocido con el nombre del Bajo Chaco, tiene una similitud con la región oriental, ya más hacia el norte, pasando el departamento de Presidente Ayes, justamente ya empieza a cambiar todo lo que es la cuestión del clima y del relieve del suelo terrestre. También debemos mencionar que nuestro país, en toda su extensión, presenta sistemas hidrográficos que justamente sirven de nutriente al suelo, tanto al suelo chaqueño como así también al suelo de la región oriental, justamente que esto se refleja para la utilización de cultivos, como así también para la cría de ganados. Dentro de estas características de las dos regiones, vamos a empezar hablando de la región oriental. Esta región se encuentra dividida justamente en 14 departamentos, de los cuales cada departamento también tiene sus propias capitales. Dentro de esta región encontramos una fauna y una flora bastante variada. Encontramos animales silvestres como el ñandúbera, encontramos el carpincho, el tatujún, así también el gato onza, el caguaré, como así también el cureíbera, muy peculiares en la región oriental. Dentro de lo que es la fauna, justamente está constituida por una variedad de especies, de árboles, digamos autóctonos de la zona que se caracterizan justamente como podemos observar en las imágenes, que están a la vera de los ríos y también una serie de aves migratorias que por lo general visitan esta región a medida que necesitan justamente esa confluencia migratoria y lo hacen de un lugar determinado a otro, inclusive vienen de otros países. Dentro de lo que es la región occidental o Chaco, vamos a hablar un poquitito de lo que es el clima en el Chaco. Fácilmente asciende a los 48 a 50 grados, centígrados bajo sombra, esto justamente sucede por la escasa presencia de agua y también la de las plantas. En cuanto a la fauna, por ejemplo, encontramos prácticamente las mismas especies, así por ejemplo el leoparo que es característico de la zona del Chaco, también el morebí, que es, digamos, prácticamente predominante de la zona chaqueña. En cuanto a la flora, sí, vemos una vegetación totalmente distinta a lo que es la región oriental. La característica de los árboles chaqueños son justamente que la mayoría de los árboles, para no decir el 100%, un 90%, son árboles que poseen espinas, justamente por la calidad de la vegetación y por la presencia de sal en el suelo. Uno de los factores primordiales por la cual la falta de agua se acentuada en el Chaco es la presencia de sal en la tierra. Acá vemos y podemos observar una planta característica del Chaco. En realidad, en nuestro departamento también tenemos una pequeña franja de lo que es el dominio, digamos, del suelo chaqueño. Agarra el distrito de Villa Oliva, una parte de Alverde, una parte de Villa Franca, lo que es acá en la zona de Muricá y también más al sur, este camino a Humaitaca, por Boquerón, podemos observar esta especie, que es el palo borracho o el samuú. Una de las características fundamentales de esta planta, por más de que sea, digamos, nativa del Paraguay, por llamarlo así, es la protuberancia que se forma en la cintura, en el Chaco, tiene esta forma porque justamente carece de agua. Y mientras más carece de agua esta planta, podemos notar que el tronco justamente se llega a hinchar más, en nuestra zona, por la característica de presencia de agua que tiene. O sea, no posee estas características similares a la del Chaco. Dentro de los símbolos nacionales del Paraguay, generalmente solemos escuchar, mencionar solamente tres. La bandera, el hino nacional y los escudos, ¿verdad? Hoy vamos a ver justamente todos esos símbolos nacionales. Primeramente, ¿qué son los símbolos? Todos los símbolos, o sea, los símbolos son aquellos que nos identifican a nosotros como nación. Acá tenemos primeramente la bandera, lo que conocemos nosotros comúnmente como la bandera. En realidad, es llamada pabellón nacional. ¿Por qué el pabellón? Porque está formado por tres franjas, la colorada, la blanca y azul, y justamente posee el escudo. Al tener el escudo, ya se convierte en pabellón nacional. Los colores del pabellón patrio justamente datan de la época antes de la colonia, cuando los paraguayos ayudaron a expulsar a los ingleses de Buenos Aires. Se crearon tres columnas en donde estaba la columna roja, la columna blanca y la columna azul, justamente para diferenciar aquella fracción de tropas que estaba compuesta por paraguayos. Ya nosotros conocemos que en 1811, aquí el 15 de mayo, Juana María de Lara le regaló a los próceres, justamente flores con los colores patrios, y este emblema de la patria justamente se enarboló recién en el año 1842 con el Congreso Nacional. Se oficializó el uso del pabellón nacional. Bueno, por otro lado tenemos los escudos. Estos escudos hacen referencia a dos sellos de hacienda. Una que es la primera, que es la de paz y justicia con el gorro frigio, que es la del doctor Francia, y la otra que dice República del Paraguay con la estrella y la palma y el olivo, que es de don Carlos Antonio López. Entonces, tenemos la suerte que el Paraguay es el único país en América que posee dos escudos, tanto en el adverso y en el reverso de su bandera. Por otro lado, encontramos el himno nacional, que comúnmente llamamos en guaraní, Tetá Paraguay, Momorahey. Nuestro himno nacional, nosotros solamente le cantamos dos estrofas. En realidad, el himno nacional paraguayo tiene ocho estrofas. Se escribió en mayo de 1846, justamente un escritor uruguayo, Francisco Ascuña de Figueroa, encomendó que se le haga llegar las letras del himno nacional a don Carlos Antonio López. Le puso música en el año 1850, Francesco Casale, un italiano, y en el año 1933, su revisión fue gracias al maestro Remberto Jiménez. La versión en guaraní fue editada por el doctor Reynaldo de Cogla Rosa. Lo que antecedió al himno nacional, justamente fue una música patria, ya en la época del doctor José Aspar Rodríguez de Francia, que era totalmente en guaraní, se titulaba Tetámpurahey, y era autoría del poeta y guitarrista paraguayo Anastasio Rolón. También encontramos otro símbolo que nos identifica a nosotros como paraguayos, que es la flor nacional, que es el burucuyá, o la pasionaria, muy común también en gran parte de nuestro territorio. Sabemos que es una de las especies de flores más exóticas, justamente, de nuestro país. Por otro lado, tenemos el árbol nacional, que es el tallir o el lapacho. También tenemos una variedad, tenemos el lapacho blanco, el lapacho amarillo, y por otro lado el lapacho rosado, una variedad bastante abundante en esta época de primavera, en nuestro territorio. Lastimosamente, el efecto de la deforestación, el efecto del cultivo, ya sea transgénico o orgánico, justamente va debilitando todo lo que es la característica geográfica de nuestro país en cuanto a la fauna. Prácticamente, el hombre empezó a atropellar y a, digamos, a llevar adelante todo lo que es la naturaleza en sí, justamente con las quemazones que hemos sufrido en estos últimos tiempos. Recordemos cuidarnos entre todos, lavarnos las manos, usar las mascarillas y también mantener el distanciamiento social para poder contrarrestar esta enfermedad que nos aqueja. Muchas gracias. 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 Gracias.